¿Qué tal amigos y amigas de este canal? Hoy le toca a Estefan Caritas Led ser desenmascarado como una persona cruel y mentirosa. Sí, cruel y mentirosa, y lo vamos a sustentar. Ya demostramos cómo Anthony Alcolis Morris es causa de tropiezo para los testigos de Jehová, además de decir la muerte de sus enemigos, todo lo contrario a lo que dice Jesús. Jesús dice ama a tu enemigo. Probamos cómo Jerry Lodge dice no recibimos revelación divina, no somos inspirados, es decir, son pensamientos de hombres, lo que predican los testigos de Jehová. Y Jeffrey Jackson dice que no son el portavoz de Dios aquí en la tierra, que sería demasiado presuntuoso. Tres, uno cobarde, traidor, otro mentiroso, y causa de tropiezo. Hoy vamos a ver al cruel y mentiroso Estefan Led. Recuerden, esto es desde la perspectiva de lo que creen los testigos de Jehová. Así es que iniciamos con Estefan Caritas Led. Iniciamos. Entonces, demostremos que el ungido de los testigos de Jehová Estefan Led es cruel y mentiroso. Para iniciar, vamos a ver un pequeño video que está presentado aquí en el canal de YouTube, los apóstatas de Jehová, de donde he retomado este video. Vamos a analizar y a ver qué dice Estefan Caritas Led. Muy bien, analicemos el video de este señor Estefan Led. ¿Qué es lo que dice sobre los niños? Vamos a analizarlo y escucha bien lo que este señor dice sobre los los niños que están en la congregación. Y es que no nacemos siendo amigos de Dios porque somos descendientes imperfectos de Adán. De hecho, hasta podemos decir que nacemos siendo enemigos de Dios. A veces alguien ve un bebé y dice, míralo, si es un angelito, pero sería más exacto decir, mira, es un pequeño enemigo de Dios. Muy bien. Amigos, claramente Estefan Led dice que los niños son enemigos de Dios. ¿Lo escuchaste? Los niños son enemigos de Dios. Lo bueno es que como no son inspirados, ni tienen Espíritu Santo, y no son portavoces de Dios, pues esta es una idea sectaria y pensamiento de hombre. Vamos a continuar a ver en qué problema se metió Estefan Led. Seguimos. Esta afirmación es terrible decir que los niños son enemigos de Dios. Y lo dijo Estefan Led, los niños enemigos de Dios. Pero, según la secta testigos de Jehová, ¿qué le sucederá a los enemigos de Dios? Para responder a esta pregunta, veamos lo que ya dijo el exungido Anthony Alcolis Morris. ¿Qué les va a suceder a los enemigos de Dios, como los niños? Muy bien, demos respuesta a lo que le sucederá a los enemigos de Dios, como a los pequeños niños. Escuchemos. Los enemigos de Jehová desaparecerán como el esplendor de los pastos, como humo, se desvanecerán. He pensado que esto los ayudará a recordar siempre estas palabras de Jehová. Esto es lo que Jehová promueve. Así será con los enemigos de Jehová. Qué terrible. Qué terrible, amigos. Esto es de una mente sectaria. Primero, Estefan Caritas Led dice que los enemigos de Dios son los niños, que los niños son enemigos de Dios. Y este Alcolis Morris dice que los enemigos de Dios se desvanecerán. ¿Se fijan? Una secta maligna. Pero no queda ahí. Vamos a continuar. Con lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar, Estefan Led, eres cruel. Eres un ser humano cruel. Porque tú dices que los niños son enemigos de Dios. Y tu otro compañero, que también es cruel y sectario, Anthony Morris, les desea que se mueran. Estefan Led, hay un problema, ¿eh? Te voy a presentar a dos enemigos de Jehová. Tú dices que los niños son enemigos de Jehová, enemigos de Dios. Mira, te presenta a dos enemigos. Caleb y Sofía. Dos enemigos de Jehová. Testigos de Jehová, ya no pongan a sus hijos videos de Caleb y Sofía. Estos son enemigos de Jehová. Pero, a ver, Estefan Led, vamos a ver qué dice la traducción del nuevo mundo sobre los niños. A ver si está acorde a lo que tú dices. Vamos a iniciar con Mateo diecinueve trece. Entonces le trajeron algunos niños para que se pusiera, para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Sin embargo, Jesús dijo, dejen tranquilos a los niños. Ahí te va Estefan Led, deja tranquilos a los niños. Palabras de Jesús. No traten de impedirles que se acerquen a mí. Porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Luego puso las manos sobre ellos y se fue de allí. Todo lo contrario a lo que enseña este Estefan Led, ungido de los testigos de Jehová, hizo Jesús. Lo que debe decir la traducción del nuevo mundo del cruel Estefan Led. Este texto debería decir así. Entonces le trajeron algunos enemigos para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Sin embargo, Jesús dijo, dejen tranquilos a mis enemigos. No traten de impedirles que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Así debería decir la Biblia, la traducción del nuevo mundo de Estefan Led. Los enemigos de Jesús estaban ahí. Estefan Led, Dios nunca abandona a los niños y niñas. ¿Quieres verlo? Isaías 49, 15. Pregunta, ¿Puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? Aún si estas mujeres se olvidaran, yo, o sea, Dios, nunca me olvidaría de ti. Dios no se olvida de los niños. De los enemigos, pues los tiene a juicio, pero los niños no. Estefan Led, ahora, ¿Qué dicen tus publicaciones sobre los niños y las niñas en JW? Fíjate, contradices lo que dice JW. Veamos, aquí estamos en JW en mi libro de historias bíblicas. Historia 94, Jesús ama a los niñitos. Mira a Jesús aquí con sus brazos alrededor del muchacho. Puedes ver que él se interesa por los niños. Jesús se interesaba por los niños, no los veía como enemigos. Él llama al muchachito y le lo pone en frente de todos ellos. Aquí habla cuando los apóstoles peleaban quién era el mayor de todos. Jesús le habla al niñito, lo abraza, lo pone en frente de todos. ¿Qué dijo Jesús? Que eran enemigos de Dios. Entonces dice a sus discípulos, quiero que sepan esto bien. A menos que cambien y se hagan como niñitos, dice que se hagan enemigos de Dios. Fíjense, dice a menos que cambien y se hagan como niñitos. O sea, que según Stephen Lett, dice que se hagan como enemigos de Dios. Quiero que sepan esto bien, a menos que se cambien y se hagan como enemigos de Dios. Eso no lo dice. Sigue diciendo. Y se hagan como niñitos. Nunca entrarán en el reino de Dios. Jesús dice a los apóstoles que se hagan como niñitos. Según Stephen Lett, sería háganse como enemigos de Dios. ¿Notaron? La persona más grande en el reino es el que se hace como este niñito. Jesús pone como ejemplo a los niños. Dios. Pero Stephen Lett diría, el ungido más grande se debe hacer enemigo de Dios. Stephen Lett, contradices esto que dice JW. Jesús amaba a los niños y los puso como ejemplo. Tú no los pones como ejemplo porque son enemigos de Dios. ¿Por qué los niños son enemigos de la Watchtower? Aquí viene la clave. ¿Por qué este señor dice que son enemigos? Veamos. La revista Despertado, 8 de agosto del 2004, en el tema, ¿se interesa a Dios por los niños? Miren lo que dice. Jehová ama a los niños. Son un valioso regalo de Dios y él quiere que crezcan felices. Los niños no son enemigos, son un valioso, valioso regalo de Dios. Otra forma en la que Jehová ha demostrado su amor por los niños. Chequen bien lo que dice. Es enseñando a los padres a protegerlos de adultos desalmados. Y vamos a ver por qué Stephen Lett dice que los niños son enemigos de Jehová o enemigos de la secta testigos de Jehová. Porque para el cuerpo gobernante ser enemigo de Jehová es ser enemigo de la Watchtower, de la organización testigos de Jehová. Note aquí como la revista dice, enseñar a los padres a protegerlos de adultos desalmados. Y vamos a ver por qué son enemigos. Hemos visto cómo en los últimos años los testigos de Jehová están teniendo muchos problemas sobre abuso y corrupción de menores. Aquí tenemos una nota. Los han condenado. Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente y desafortunadamente, cientos de infantes testiguitos han sido víctimas de abuso de testigos de Jehová pederastas. Y ha quedado impune. Los ancianos encubren, encubren estos casos y no se hace justicia contra estas víctimas dentro de la secta testigos de Jehová. ¿Quieres ver por qué miente Stephen Lett? Muy bien. ¿Qué dijo Stephen Lett sobre los abusos en la congregación? Escucha bien. Muy bien. Veamos qué sucede con Stephen Lett sobre el caso de abuso de menores dentro de la congregación. Chica. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehová's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehová's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehová's organization. We reject outright such lies. Amigos, en este video Stephen Lett dice que no son permisivos con los que abusan de un en la congregación. Dice que no son permisivos, que son mentiras apóstatas. Y vamos a ver cómo él miente. Él miente porque son permisivos y encubren los delitos que se presentan ahí. Por eso ven a los niños como enemigos. Y vamos a ver, ahorita vamos a continuar sustentando esta teoría. ¿Qué dice, en realidad, qué hacen los ancianos cuando se presenta un caso como este de abuso de menores? ¿Tendrá razón Stephen Lett? Vamos a ver. Acabamos de observar cómo y escuchar cómo Stephen Lett dice que ellos no son permisivos con los que abusan de niños, de menores. Stephen Lett, eres mentiroso. Ya viste que eres, ya vimos que es cruel. Ahora vamos a ver cómo es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Stephen Lett, tu libro Pastorea en el rebaño de Dios te pone como mentiroso. Este libro lo pone como un mentiroso. ¿Quieren verlo? Vamos a analizar esta mentira del ungido Lett. Muy bien, amigos, aquí estamos en el libro Pastorea en el rebaño de Dios, un libro que utilizan solo los ancianos, y vamos a ver cómo este es un mentiroso este señor. Vamos a la página 128 del libro y veamos qué sucede cuando un padre de un niño que ha sido abusado en la congregación, cuando un niño que es abusado en la congregación, su papá lo apoya y quieren denunciar a la policía el acto, el acto, y denunciar a los ancianos. ¿Qué pasa? Este es el libro Pastorea. Miren, si el acusado amenaza con demandar, es decir, si alguien que es víctima de abuso les dice a los ancianos, voy a hablar a la policía para decirles que ustedes no hicieron justicia porque solamente lo censuraron. Dice el párrafo dieciocho, si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento. No lo enfrentan, suspenden el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. En el Departamento de Asuntos Legales les van a decir, así déjenlo ya, no muevan nada. Pero lo más terrible, para que vean que sí son permisivos. Dice el 19, si un periodista, un abogado que represente al acusado, se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso. ¿Vieron? No deben dar ninguna información sobre el caso, ni confirmar la existencia de un comité judicial. ¿Notaron? No deben dar ningún dato, ni confirmar que hubo un comité judicial. Aquí está. Stephen Lett dice que no son permisivos, es decir, que ellos actúan, pero aquí el libro Pastorea en el rebaño de Dios, página ciento veintiocho, dice que si el acusado amenaza con demandar, suspendan todo. Incluso, ni confirmar la existencia de un comité judicial. Amigos, les pongo el ejemplo. Se descubre que un niño fue víctima de un testigo de Jehová por abuso. Los papás le dicen a los ancianos, los ancianos tratan el caso. Los ancianos hacen que el pederasta confiese que sí lo hizo. Y se, el, el, el pederasta se arrepiente. ¿Qué hacen los ancianos? Solamente los censuran. Los censuran. Y sigue la congregación el pederasta. Los padres al ver que no le hicieron nada, le dicen los ancianos, vamos a denunciar a la policía, que ustedes, que ustedes no actuaron como iban a haber hecho, porque ustedes lo debieron también de ir a demandar, porque es un pederasta en potencia, activo. Bueno, el cuerpo gobernante les dice, callen, no digan nada, hablen a la sucursal, ahí en la sucursal les van a decir, suspendan todo. Incluso, si el abogado va y les dice, es que ustedes le hicieron un comité a este pederasta, y le comprobaron que sí cometió el delito, dicen, callen. Es más, no mencionen que hubo un comité judicial. ¿Se fijan, amigos? Entonces, si son permisivos contra los pederastas. Estefán Lett, eres un mentiroso. Y aún hay más. Acabamos de probar, y este libro deja como mentiroso a Estefán Lett. Por eso repetimos, Estefán Lett, eres mentiroso. El exungido, porque con estas pruebas ya no puede ser ungido, es cruel y mentiroso. Estefán Lett, eres cruel y mentiroso. ¿Y sabes qué? Jaque mate. Ya saben, amigos, si gusta, suscríbete, denle like, dejen sus comentarios, estamos tratando de responder los más que se puedan. Consigan este libro, el link aparece aquí abajo en la descripción. Y, amigos, de forma, sencilla, demostramos que este señor, Estefán Lett, es cruel. Pone a los niños como enemigos de Dios, cuando Jesús los ama. ¿Se fijan? Y luego dice que la organización no es permisiva con los pederastas, y su libro, Pastorea en el rebaño de Dios, dice que si una víctima amenaza con demandar, que hicieron un comité judicial, y que comprobaron que sí se cometió el delito, que sólo lo censuraron, si ellos amenazan con irlos acusar a los ancianos, dicen, suspendan todo, y no digan nada a algún abogado periodista, y sobre todo, no digan que se hizo un comité judicial. Aquí lo dice el libro Pastorea. Testigos de Jehová, deja de creer en estos sectarios, son líderes sectarios, este hombre, las caras que hace, son de un psicópata, un psicópata sectario. Espero que te haya gustado este video, el cuarto ungido que cae, cuarto ungido que cae, el próximo que sigue es Samuel, reloj Rolex, Her, otro ungido que caerá. Espero te haya gustado el video, ánimo, gracias.